Muy buenas chavales y bienvenidos a un mini episodio de DMD, Desmintiendo a Mundo Desconocido. Quiero que escuchéis a este profeta, este joven profeta, pastor, hablando sobre lo que pone aquí COVID-19, que lo ha añadido automáticamente el algoritmo de YouTube. Este feliz es para decirte un 9-11 a nivel mundial. La Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba con su discípulo y los discípulos le dijeron, Jesús, ¿cuándo vendrá el fin? Jesús le dijo, cuando haya peste. La peste son las enfermedades. Y yo vengo a decirte, anunciarte de parte de Dios, en estos días va a venir un virus de gripe que aproximadamente puede matar más de 80 millones de personas a nivel mundial. Ese virus puede entrar en Estados Unidos, va a entrar en Estados Unidos, va a entrar en Micaragua, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico... Bien, está hablando de un virus, de una gripe, de un tipo de gripe. Vais a escucharlo. Lo importante de este vídeo es cuándo dijo este señor esta profecía. Hasta aquí en Colombia, hasta aquí en República Dominicana. Usted quizá lo puede ver como normal, pero no es normal. Va a matar casi mentos. Ese virus va a entrar en vigencia en los próximos días. Es un virus de gripe que usted quizá lo puede ver como normal, pero no es normal. Va a matar casi mentos, 80 millones de personas a nivel mundial. Esto es un juicio que viene de parte de Dios porque Dios quiere devolver a su pueblo, a su camino. Que venga la senda antigua a lo que era antes. Bien, profetiza un virus tipo gripe que va a matar mundial a muchos millones de personas. Y vamos a ver la fecha. Hace nueve meses, el 19 de septiembre exactamente, oficialmente dos meses antes de que escapara el virus de Wuhan, o se produjera, o se creara, o se mutara, como queréis llamarlo, o se inventara, este señor ya decía lo que iba a pasar. Es la primera profecía, la más acertada. Y esta semana vamos a tener a Reisel Feliz, que es el profeta, eso es el nombre de su canal, profeta Reisel Feliz. Nos hemos puesto en contacto con él, nos ha contestado. Y esta semana, yo no soy creyente, excesivamente creyente, pero evidentemente este señor intuía que iba a pasar esto. Y creemos que se merece una entrevista. Vamos a entrevistarlo y vamos a ver por qué sabía él lo que iba a pasar. Hablando de la realidad de lo que viene. República Dominicana, yo te insto a orar por nuestra nación y por los demás países que verdaderamente están amenazados. Usted verá por la noticia, usted lo verá por la noticia, que lo estarán anunciando. Virus de gripe comenzará a matar más o aproximadamente 80 millones de personas a nivel mundial. Septiembre de 2019, ¿eh? A ver qué pasa, a ver, a ver qué pasa. Esto será algo impactante, de verdad que sí. Usted lo verá por la noticia, por la radio, por todas las cadenas comunicativas, usted lo verá. Así que, por favor, le insto a orar. Y por favor, cristiano, ya dejemos de ser cristianos de pasarela, de mariquí. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que afirmarlo cada día más. Porque la trompeta está a punto de sonar. Cristo viene por su pueblo. Las trompetas están a punto de sonar. No quiero decir nada, cada uno que haga, quédate cabos. Y, evidentemente, esto no sé si es un tema para el Vaticano, para Iker Jiménez, o para... yo qué sé. Pero lo vamos a abordar nosotros. Simplemente tienen que entender eso. Deje de estar buscando tantas cosas. Y enfoquernos en lo que tenemos que enfocarnos, que es ganar el alma de cada persona para Cristo Jesús. Y lo importante, bueno, lo importante, aparte de que predijo todo lo que iba a pasar en septiembre de 2019, es que en su canal también predijo lo del terremoto de México, que está por ahí. Entonces, mira, meteros en su canal, le vamos a hacer una entrevista. Creo que es bastante curioso, se lo merece. Al César, lo que es del César. Y nada, profeta... Reis el feliz. Y entrevista esta semana, no sé si lo haremos el domingo, que por cierto ha desaparecido el directo del domingo, pero vamos a volver a publicar todo. Con Carles Torá diciendo que lo de Esbarú es mentira. Y todas las grabaciones que hicimos con micrófono oculto esta semana. Un abrazo a todos y hasta pronto.